¡Los juguetes son divertidos! Y ahora colorearemos el interior del helado de color rojo y de color verde. ¡Así! ¡Muy bien! El palo lo vamos a colorear de color naranja. Y ya para terminar, las pepitas de color morado. Y así, amigas y amigos, es como hemos dibujado y coloreado un helado de sandía. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!